¿Qué pasa gente que está WSN y este es un nuevo vídeo? Bueno, como veis en el título vamos a invocar por nuevos personajes de Halloween Y lo primero es que me ha salido el dinero de aquí, ¿vale? Para saludar, eso no lo habían hecho antes, está... Curioso, es un pequeño detalle que no está mal Y a ver, en el vídeo me confundí y dije que Ginn envenenaba Y que Grinjou ponía Wines, corregí lo del Ginn Pero no corregí lo del Grinjou, los he confundido Menos mal que avisé de ello Grinjou es el que pone Wines y... O sea, Grinjou es el que envenena Y Ginn es el que pone Wines Dicho esto, ¿vale? Vamos a invocar, pero antes decir que, bueno El gacha pasado, el trampa El de Neliel Parasol, Soifon, Stark Tenía yo solo a Janataro Se me fue la pinza porque estaba, pues, ahí aburrido y tal Empecé a tirar singles random Tiré nueve singles Y en la octava me salió Neliel Y en la novena me salió Suifon O sea, flipé, pero en colores, tío Entonces, dicho eso, ¿vale? Que es importante que lo sepáis Aquí no me merezco nada O sea, no me merezco nada, tío He sacado a Mayuri Ane, a Neliel, a Suifon Cuatro personajes y los cuatro exclusivos Entonces, a ver Tengo tres multis Evidentemente Quiero algo, ¿vale? Aunque no me lo merezca Y espero Me gustaría gastar Las tres multis y que me toques un personaje Sería lo equivalente Lo justo Pero bueno, a ver qué pasa Así que vamos a empezar Yo creo que No sé si tirar una multi a piñón Una single o qué hacer Vamos a tirar una single primero Y me voy a dar prisa Porque llego tarde a clase Y estaba estudiando Así que Esto es Ginedito De hecho, tengo que Hacerlo rápido para subirlo Vale Vamos con la multi Tío, el Inez está Es que está increíble Joder Está muy rota, tío Venga, Inez Venga, Inez Ojo Vale, bien, bien, bien ¿El Inez? Vale No es nuevo Pero es de evento Ah, estos ya los tengo todos No sé Porque en Halloween Tire yo La de Ordes Voy a pasar los de 4 Y los de 3 rápido Porque Madre mía Pero está multi Pero que van a salir aquí 8 o 5 estrellas Jime Uriu Vamos a ir pasando algunos Porque si no, no me da tiempo ¿Vale? ¿Vale? Joder Bueno Pues no está mal No está nada mal Esta tía No recuerdo de quién le era Ahora no me lo pone Porque tiene que estar en 6 estrellas Y dupe de Haribel Me hubiera preferido Otra cosa Pero no está mal No está nada mal ¿Por qué? Porque le puedo subir Por ejemplo La vida ¿Vale? Entonces no está mal Yo creo Ahora mismo tengo 5 de 9 Están Los que más me interesan Que son Gin, Riruka Y Linet Yo le voy a hacer otra multi Tío Porque son de evento De momento voy contento Tío De momento voy bien O sea, estoy contento Con lo que me ha salido No está mal Vale Este va a ser de 4 Vale, vale ¿Y qué hago? Tiro otra Piñón Tío Y ya está Es que madre mía Escucha Como tire la multi Y salga Linet Tú Yo flipo Tío Me la juego Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a salir Vamos a tirar No, no No tengo nada aquí Vale Vamos a salir Y simplemente Voy a hacer así un poco Venga tío Por lo menos uno Bueno Si me sale Riruka Me vale Riruka Ahora es cuando quiero Riruka Se me hace Venga tío Vale Por favor tío Por favor No me atrores ¿Esto es real? Vale Venga Loco Me voy aquí con ganas Tío De verdad que sí Madre mía Tío No No Ah vale Es la tía de este Otra vez Bueno No está nada mal El tío Traja nivel Tío Es que Me suena los cojones Tío Ya De verdad Hombre Daos cuenta Yo en Halloween Tengo fama De sacar lo que me da la gana Vale No sé si Mirad Va a salir Otro 5 estrellas Ya verás Uy Vale Qué flipo en cuáles Tío 3 de 5 Que está la piba esta ya Perfecto Perfectísimo Tío Yo Yo estoy contento O sea me parece Completamente equivalente 3 multis 4 o 5 estrellas 2 dupes Vale No está mal No me valen para nada Pero bueno Y 2 2 personajes nuevos Que si bien es cierto No son del banner Me gustaban Vale No conseguí alinear Ya veré si sigo tirando No creo Porque Ahora mismo solo me faltan Los del banner Y Y es muy arriesgado Pero he sacado la riluca Tío He sacado la riluca O sea que Perfecto Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más en el siguiente No voy a tirar nada más Porque no tengo nada más Que tirar Ahora sí que tengo Pero me tengo que subir cosas Y no creo que me las juegue Vale Porque Si me interesan mucho Los personajes Pero Green Joe Por ejemplo No me interesa nada Y eso se reduce A Ginny Lignette Y eso pues como que Ya tengo el riluca Que era lo segundo Que más quería del banner Así que me conformo Y está de puta madre Coño que me ha salido En el hielo y soy phone Y Nemu y Mayuri Tío O sea Perfecto Bastantes que me he llevado Esa yachiro verde Que no tenía ni que haberme la llevado Siquiera Entonces Perfecto Pues nada gente Hasta la próxima Adiós